No habíamos de información y hablamos de Chile que ha pedido un año para presentar la memoria por las aguas del Silala. Esta solicitud es criticada por el presidente del Senado, José González. El canciller de Chile, Heraldo Muñoz, comunicó que la Corte Internacional de Justicia, Dila Haya, definió los plazos procesales que Chile y Bolivia tendrán para la presentación de su memoria y contramemoria, respectivamente, en el juicio que el vecino país le instauró a Bolivia por las aguas del Silala en junio pasado, solicitando que el tribunal declare al Silala como un río internacional. Chile tendrá un año para presentar la memoria y Bolivia dos años para la contramemoria. Chile tendrá un año, ¿no es cierto? Y bueno, seguramente ellos en ese tiempo harán los esfuerzos para tratar de convertir una canaleta en un río, ¿no es cierto? Es decir, yo no sé qué harán, tendrán que recurrir a físicos, cuánticos o a, no sé, un fenómeno natural nunca antes visto. Yo no sé de qué otra manera va a ser Chile. Por eso probablemente también el plazo es tan extenso, ¿no? Generalmente cuando uno tiene los elementos probatorios tan elementales como decir, este es un río, yo no sé, Chile necesita un año para hacer algo. No sé qué harán, no tengo idea. El pasado 7 de junio el presidente Evo Morales comunicó la decisión de presentar una contrademanda acusando a Chile del uso ilegal de las aguas del Silala, dado que según los parlamentarios bolivianos a nuestro país cuenta con los argumentos necesarios para desmontar la teoría chilena de que se trata de un río internacional y no un manantial como sostiene el Estado boliviano. Tenemos muchísimos argumentos, no solamente históricos, tenemos argumentos técnicos que probablemente en el transcurso de este tiempo van a ser profundizados, van a ser probablemente mucho más perfeccionados, pero también están los argumentos legales, jurídicos, porque este no es un tema que es de hace poco tiempo. Estamos hablando desde 1886 prácticamente que el tema de las aguas de los manantiales y de los bofedales bolivianos están en controversia con Chile. No, es decir, basta con estar en el lugar para constatar que se trata de agua que está brotando de debajo de la tierra, eso no se llama río, perdón. Eso es un manantial, o sea, son ojos de agua que, casi un centenar de ojos de agua que acumulan una gran cantidad de agua, que de no ser por la intervención de la mano humana, de ingenieros, de constructores que han hecho esos ductos, esa agua nunca jamás se hubiera podido trasladar, se hubiera podido mover, esa agua estancada, como cualquier manantial.